La Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida. Un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la Palabra de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Hola, soy el doctor José Antonio Reyes y le invito para una media hora de estudio bíblico en la Palabra del Señor. Estaremos estudiando hoy el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 especialmente, que es uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia. Al final del programa le estaré dando información acerca de nuestra dirección y también de nuestros teléfonos y estaremos informándoles sobre la oferta que tenemos para usted al escribir o llamar a nuestro programa. Así es que ahora le invito para que consiga la Biblia, la abra en el capítulo 12 de Revelación. También consiga papel y lápiz, tenga a mano para que tome notas de esta lección, ya que como dice un proverbio chino, la más pálida tinta es más brillante que la más clara memoria. Así es que hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Revelación y en este trataremos especialmente sobre 5 personajes que son muy importantes en el drama de Apocalipsis. Le va a bendecir su vida, así es que sigue conmigo durante el estudio de hoy. En nuestro estudio de hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Revelación. Este es uno de los capítulos más importantes en la profecía bíblica del libro de Revelación y también de la Biblia entera. Usted tiene que entender bien este capítulo, si usted quiere comprender todo el conflicto de los siglos que nos trata la palabra de Dios. Así es que este capítulo, junto con el capítulo 13, nos va a presentar los 7 actores principales del drama de Revelación. Estos son la nación de Israel, Satanás, el dragón, el señor Jesucristo, el hijo varón, el arcángel Miguel, el remanente fiel que va a quedar durante la gran tribulación y en el capítulo 13 vamos a estudiar la bestia y el falso profeta, las dos bestias que aparecen en el capítulo 13 de Revelación. Bueno, comenzando con la primera parte de este capítulo, vamos a estudiar acerca del primer personaje y se nos presentan los primeros dos versículos del capítulo 12 de Revelación. Dice así la palabra. ¿Quién es esta mujer, si usted estudia el capítulo 37 de Génesis? En el capítulo 37 de Génesis, José tiene un sueño en el cual él ve el sol que representa a su padre Jacob, la luna que representa a su madre Raquel y 11 estrellas que se ponen delante de él y se rindan delante de él, porque José es la número 12. Así es que encontramos allí que ese es el embrión del pueblo de Israel, está en este sueño que tuvo José en el capítulo 37 de Génesis. Así es que sabemos que Jacob, el padre, que después le cambió el nombre a Israel, Raquel, que es la madre de Israel, entonces los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob que van a ser los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel que forman la nación. Así es que siempre encontramos este tipo de presentación, esta señal nos indica que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es muy importante en la palabra del Señor. Si usted estudia el libro de Génesis, que es el libro de los principios, en el principio encuentra que Dios usa 11 capítulos para tratar con la creación del mundo, la creación de Adán y de Eva, a Noé, el diluvio, usa 11 capítulos. Pero del capítulo 12 hasta el 50 de Génesis es todo sobre Israel y el resto de la Biblia. Y Dios recuerde que aquí en Apocalipsis estamos tratando con la 70 semana de Daniel. Y esto se refiere al pueblo de Israel, ya que la iglesia no aparece aquí, porque la iglesia ha sido raptada, como ya vimos en el principio del capítulo 4 de Apocalipsis. Así es que esta mujer vestida del sol, con la luna que va de sus pies y sobre su cabeza una corona con dos estrellas, recuerde, representa al pueblo de Israel. Y estaba encinta, clamada con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esta mujer Israel estuvo preñado con la visión, podríamos decir, de el Mesías por todos esos tiempos. Desde la promesa de Abraham que iba a venir de su simiente, Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra, que aparece en el capítulo 12 de Génesis, ya ahí está la promesa del Mesías que vendría a través del pueblo de Israel. Y por cerca de dos mil años, Israel estuvo impregnado, podríamos decir, encinta, con esta gran promesa de Dios. Y un día, ese Mesías vino a través del pueblo de Israel. Encontramos en el capítulo 11 de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 9, mejor dicho, que el apóstol Pablo dice que son los israelitas, en el capítulo 9 y verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Usted puede ver ahí que entonces Cristo vino a través del pueblo de Israel, según nos enseña claramente, la palabra de nuestro Señor. Bueno, esa mujer un día dio a luz, vino el Mesías. Y vamos a ver en los versículos 3 y 4, el segundo personaje importante en el conflicto de los siglos, que empieza desde Génesis y termina en Revelación, y esencialmente se nos describe aquí, en el tiempo de la gran tribulación. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Ve aquí una gran dragón escalata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en su cabeza siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es ese dragón? No es otro, mi amigo, que Satanás, el enemigo del Señor Jesucristo, el enemigo del pueblo de Dios. Y encontramos que este dragón, ¿por qué se le llama dragón? Bueno, ese es un término que nos representa que es algo feroz, es algo con poder, es una terrible bestia, esta representación de Satanás. Y dice que él tenía escalata, o sea, con color rojo. Esto representa la sangre de los mártires, que él va a hacer derramar, especialmente en el tiempo de la gran tribulación, pero que ha hecho lo mismo a través de los siglos. Y por eso se le presenta como un dragón rojo que está en los cielos. Fíjense que la primera señal es una mujer, representa a Israel, la segunda señal es el dragón, representante de Satanás. Tenía siete cabezas, estas siete cabezas son tipos de la sabiduría tan grande que tiene Satanás. Satanás, según nos dice el capítulo 28 de Ezequiel, tenía toda la sabiduría. Dios lo creó perfecto, Lucifer, y dice que era perfecto en sabiduría. Y aún todavía la palabra demonio quiere decir algo sobresaliente en sabiduría. Así que Satanás tiene sabiduría, no es omnisciente, pero sí tiene una sabiduría muy alta y por eso ha engañado al hombre a través de las edades. Así que esas siete cabezas representan la sabiduría que hay en Satanás. Y los diez cuernos en sus cabezas, siete diademas. Así que esos diez cuernos representan el último imperio, la última forma de gobierno que Satanás creará. El imperio romano revivido. Y está tan pegado a Satanás que es como si fuera el mismo Satanás. Así que Satanás a través de los tiempos ha traído imperios que han tratado de destruir Israel. De hecho, han habido seis imperios, el último va a ser el siete. El primer imperio que trató de destruir Israel fue Egipto. Y ya sabemos la esclavitud que ellos hicieron de los israelitas. Y luego vinieron a Siria, fue el segundo imperio mundial, y ellos cogieron las diez tribus del norte de Israel presa. Y luego vino el imperio de Babilonia, que cogió las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. Y luego vino el imperio Medo-Persa, que trataron de destruir también a los israelitas. Se recuerdan ustedes de Amán, que trató de destruir completamente a los israelitas. Después de un imperio de los griegos, que también trató con su cultura elimizante, de eliminar la cultura del pueblo judío. Y luego de los griegos vino esa bestia última, que se nos presenta en el libro de Daniel y también en Apocalipsis, que es el gobierno romano, es el sexto imperio. Ahora, los últimos siete cuernos surgen del mismo imperio romano, que cayó en el tiempo del siglo V después de Cristo, pero que ha seguido en cierta forma hasta nuestros días. Así que ese imperio de los diez cuernos representa este último gobierno que Satanás va a levantar para tratar de afectar al pueblo de Israel. Fíjese lo que nos dice el verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Satanás se reveló en el cielo y se llevó una tercera parte de todos los ángeles. Y esto lo encontramos en otras partes de la palabra, y la arrojó por tierra. Los demonios están aquí en la tierra haciendo el trabajo de Satanás. Satanás no es omnipresente ni es omnisciente, pero él tiene legiones de demonios alrededor de la tierra, haciendo su función en cada ciudad del mundo, en cada territorio, y tiene una organización tremenda, según encontramos en el capítulo 6 del libro de Especios. Bueno, dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esto nos enseña acerca de cuando Cristo nació. Así es, cuando Cristo nació, Herodes fue usado por Satanás, y Herodes era un edomita. Los edomitas venían de Saúl, y estos eran enemigos, ¿verdad?, de Saúl, mejor dicho. Estos eran enemigos del pueblo de Israel. Así es que detrás de Herodes estaba Satanás, trató de destruir al niño Jesús. Cuando éste nació, éste vino a través de la Virgen María, la cual es una mujer israelita. Así es que la promesa de Dios era que el Mesías vendría a través de la tribu de Judá y del pueblo de Israel. Pero Satanás trató de destruir a Cristo desde su comienzo. Pero dice que ese hijo varón, ¿verdad?, trató de destruirlo del enemigo, pero no pudo. Ahora, vamos a ver acerca de este tercer personaje que es el hijo varón. El verso 5 y 6 nos describe al mismo. Dice así la palabra, Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así es que el Señor Jesucristo vino a través del pueblo de Israel. El hijo varón vino. Y dice que él va a regir las naciones con vara de hierro. Esto, durante el milenio, Jesús gobernará el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que este enemigo de las almas trató de destruir, pero el hijo varón fue arrebatado para Dios y su trono, la ascensión del Señor Jesucristo. Y la mujer entonces huyó al desierto. Aquí se sigue, ¿verdad?, hablándonos de la mujer. Cuando Satanás, durante la gran tribulación, recuerde que en el capítulo 11, en los versículos 15 hasta el 19, ahí se toca la séptima trompeta. Y en la séptima trompeta están envueltos los siete, las últimas copas o juicios de Dios sobre la tierra. Ya ahí empieza la gran tribulación. Así es que, por eso, esta batalla que se ha peleado por los siglos, aquí se va a intensificar tremendamente. Así es que el Señor es llevado al cielo, se va al cielo y entonces la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios sustentarla, por 1260 días. Que son tres años y medio. Israel va a ir a un lugar en el desierto, muchos creen que va a ser a la ciudad de Petra, que está en el sur del Mar Muerto. Pero Israel fue protegida y cuidada por Dios durante 40 años en el desierto. Así es que Dios va a volver de nuevo, no sabemos si a través del maná la mujer va a huir a un lugar en el desierto, donde Dios la va a cuidar y la va a sustentar durante esos tres años y medio. Así es que vamos a ver el cuarto personaje, se nos presenta en los versos 4 hasta los 5 y 6, mejor dicho. Vamos a ver, ahí se nos presenta al hijo varón y en los versos 7 al 9 se nos presenta el cuarto personaje que es el alcángel Miguel. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es que el cuarto personaje que encontramos es el alcángel Miguel. Este alcángel Miguel, si usted estudia en el capítulo 12 y aún el 10 y 9 de Daniel, es el alcángel que está para proteger al pueblo de Israel todo el tiempo. Y entonces él viene y echa a Satanás, Satanás ahora mismo está operando desde el segundo y primer cielo. Él fue echado cuando se reveló del primer cielo, donde está Dios, pero Satanás aún es el príncipe de la potestad del aire. Y ahora mismo Satanás está operando en el primer cielo, que es el cielo atmosférico, y el segundo cielo, que es el cielo donde están los planetas, la luna, el sol, los planetas, ahí funcionan. Y Satanás todavía está operando desde el cielo, pero aquí cuando los dos profetas, Elías y Moisés suben al cielo, de alguna manera también el alcángel Miguel desaloja a Satanás y lo echa del cielo. Así es que Satanás es arrojado a la tierra en ese momento. Dice, se mencionan los nombres de Satanás, ya se dijo que era dragón, pero aquí se funciona que es la serpiente antigua. Y eso se refiere a cuando Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén. Y se nos dice que también es diablo, la palabra diablo quiere decir acusador, y esa es la tarea más grande de Satanás, hoy en día acusando siempre a los hermanos ante el trono de Dios. Cuando usted se pone a acusar a sus hermanos, hay muchas personas que están todo el tiempo acusando a los hermanos por radio, por televisión, amigos y hermanos, usted está haciendo la boca de Satanás. Porque el Señor Jesucristo es el sacerdote que aboga por los hermanos, que ora, pero el que acusa siempre a los demás hermanos está siendo usado por Satanás. Así que Satanás es acusador y eso quiere decir la palabra diablo. Ahora, adversario, Satanás, diablo quiere decir acusador, Satanás quiere decir adversario. Y Satanás es un adversario de Cristo todo el tiempo. Él, por ejemplo, ha sido adversario de Cristo como, podríamos decir, como sumo sacerdote, Satanás se opone a Cristo acusando todo el tiempo a los hermanos. Satanás se va a oponer a Cristo como rey trayendo el anticristo. Y Satanás se va a oponer a Cristo como profeta, que son las tres funciones que el Señor Jesucristo desempeña más grande, con el falso profeta que él va a traer. Así que vamos a ver Satanás echado del cielo y en los versos 10 y 12 tenemos la ira de Satanás y también la victoria de los santos. Dice, entonces hay una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos, hay de vosotros moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya Satanás sabe que solo le quedan tres años y medio y cuando es echado del cielo hacia la tierra, hermano, viene bien endiablado. El diablo se va a irar de una manera especial, cuando él vea que es echado del cielo a la tierra, entonces tratará de traer una persecución terrible sobre los hijos de Israel especialmente, porque los hijos de Israel son los que se van a revelar a ese gobierno mundial que Satanás va a tratar de implantar sobre la tierra. El pueblo judío siempre ha sido un pueblo muy especial y ellos no aceptarán ese gobierno mundial de Satanás, así es que él derramará su ira en contra de los israelitas, así es que encontramos esto, pero ellos han vencido a los israelitas y otros que se van a convertir también, según tenemos el capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis, ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte, o sea que van a ser mártires, van a pagar con su vida estos hombres que por la palabra, por la sangre del cordero, el poder de la sangre tiene poder sobre Satanás y se va a usar por estos hijos de Dios. Dice, así es que alegraos cielos, el cielo se alegra, hay un cántico celestial, porque ahora Satanás no opera más ni del primero, ni del segundo, ni del tercer cielo. Ahora dice, hay de los moradores de la tierra, porque esta va a ser la gran tribulación que va a venir sobre los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira sabiendo que tiene poco tiempo. Así que tres años y medio ya Satanás sabe que su tiempo está terminado, entonces desarrollará una ira terrible. Cristo hablando de esto en el capítulo 24 de Mateo, de ese tiempo, nos dice lo siguiente en el Señor Jesucristo, dice el verso 15 del capítulo 24, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, fíjese lo que dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Así que habrá una gran tribulación terrible, también Zacarías, en el capítulo 30, y verso 7 de su libro dice, ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado! Así que fíjese, amigos, cuán terrible es ese tiempo, que aún le falta al pueblo de Israel de sufrir. Ellos han sufrido mucho, pero aún el tiempo de Hitler, cuando los israelitas sufrieron tanto, será casi nada comparado con el sufrimiento que van a tener durante este tiempo. Bueno, la persecución de Israel durante la gran tribulación la vemos más clara en los versos 13 hasta el 16. Dice así la palabra, Y cuando vio al dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, al pueblo de Israel, que había dado a luz al hijo varón, al Señor Jesucristo, que vino a través de Israel, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, al igual que en el tiempo de Éxodo, en el capítulo 19, dice que Dios los llevó en alas de águila, Dios los va a proteger y los va a llevar para que volase delante de la serpiente al desierto. Allí serán protegidos, dice, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por eso es que un tiempo es un año, tiempos es dos años, ya hay tres años, y la mitad de un tiempo es medio año. Así que de muchas maneras el Señor nos presenta que es tres años y medio ese último tiempo de la gran tribulación. Dice, y la serpiente arrojó de la boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Satanás va a hacer una avalancha de propaganda y aún va a enviar ejércitos como envió Faraón, que envió aquellos ejércitos, pero el mar rojo se los tragó. Aquí no se los va a tragar el mar rojo, pero se los va a tragar la tierra, ese ejército que Satanás envíe. Posiblemente el pueblo de Israel estalle en el desierto, pero la tierra ayuda y se traga ese ejército vivo. Dice, la Biblia de la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice Isaías que el enemigo vendrá como río en contra de Israel, pero que el Espíritu de Dios levantará bandera en contra de él. Y al igual que la misma naturaleza, como fue el mar rojo, ayudó al pueblo de Israel, abriéndose y luego cerrándose, igualmente en el tiempo de la gran tribulación, la tierra va a ayudar al pueblo de Israel. Bueno, la persecución del remanente santo de Israel la tenemos en el último versículo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es el pueblo de Israel, que ya huyó. Una tercera parte del pueblo de Israel que es salvo, según nos dice Zacarías. Si usted quiere estudiar más de esto, estudie el capítulo 12 de Zacarías, el 13 y el 14. Nos enseña la Biblia que dos terceras partes de Israel va a morir, pero que una tercera parte va a ser llevado a ese lugar donde entonces ellos se van a entregar a Cristo, en ese lugar secreto. Pero hay otra parte de Israel que no va a huir allá y que es el remanente, y ese va a ser el objeto también de mucha persecución, según nos dice el verso 17. Entonces el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son israelitas, que se van a quedar en Israel, no se van a ir al desierto, los cuales guardan el mandamiento de Dios, así es que son israelitas y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es que, israelitas convertidos al Señor Jesucristo. Así es que, si podemos ver este capítulo, tiene estos cinco tremendos personajes, que es muy importante que lo estudien. En primer lugar, la mujer representando a Israel. Ella, amigo, es perseguida por el dragón que es Satanás, con sus siete cabezas y con sus diez cuernos. El Señor Jesucristo, el hijo varón, vino a través del pueblo de Israel y ascendió a los cielos y un día va a venir para gobernar con vara de hierro. Así es que tenemos al alcángel Miguel, que siempre ha ayudado al pueblo de Israel, que va a desalojar a Satanás de una vez y para siempre, desde el primero y el segundo cielo, y lo va a echar a la tierra. Satanás lleno de furia viene para perseguir a el remanente que está aquí en la tierra, ese remanente que va a estar compuesto por judíos y también por gentiles, que se van a convertir, por la predicación, por ejemplo, los 144.000 judíos del capítulo 7 de Apocalipsis, esos no mueren porque esos son protegidos, pero hay una multitud de mártires que van a dar testimonio del Señor Jesucristo y van a vencer a Satanás por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. No se van a contaminar en ninguna forma. Es interesante ver lo que nos dice Zacarías en el capítulo 12 y verso 10, por ejemplo, dice, Derramaré sobre la casa de David, que ese grupo de israelitas, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afluyéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El pueblo de Israel se va a arrepentir y va a entender que ellos crucificaron al Señor Jesucristo, que ellos derramaron su sangre y van a llorar. Dios enviará espíritu de gracia sobre ellos y entonces ellos serán salvos. Por eso Pablo nos dice en el capítulo 11 de Romanos que todo Israel será salvo. Será esa tercera parte del pueblo de Israel. Si usted ve el capítulo 13 y versos 8 y 9, nos dice, Que precioso, la salvación que espera el pueblo de Israel. Ellos han bendecido al mundo, Dios les bendecirá, les protegerá en ese tiempo de gran tribulación. Pero amigo, prepárese usted, acérquese a Cristo y sea usted también libre de esa ira que está para venir. Dios le bendiga. Espero que la lección de hoy haya bendecido su vida. Verdaderamente es algo tan especial el conocer la palabra de Dios y estudiar la palabra profética. El pueblo de Dios es el pueblo mejor informado en la tierra, ya que la profecía es la historia preescrita. Bueno, como le dije al principio del programa, tenemos una oferta muy especial para usted y es un estudio de los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Este es fundamental para poder entender el resto del libro. Así es que escríbanos hoy mismo y solicite el estudio de las siete iglesias de Asia. Con mucho placer se lo enviaremos. Escriba ahora mismo o llame a nuestros teléfonos. Quiero también decirle que el programa Compartiendo el Pan de Vida desea ayudarle a usted. Y por eso hemos preparado varios materiales de estudios que le van a bendecir. Por ejemplo, tenemos el estudio del libro de Daniel, que lo recomendamos para todos aquellos que quieren conocer el plan profético de Dios a través de las edades. Este material lo tenemos en videocassette, lo tenemos en audiocassette, con una guía de estudio y aún le damos un certificado cuando usted estudia con nosotros el libro de Daniel. Si usted desea recibir información sobre nuestro material, escríbanos o llámenos a nuestros teléfonos. También quiero decirle que el programa Compartiendo el Pan de Vida necesita de su ayuda. En primer lugar, necesitamos que usted ore por nosotros. Ore, pues la oración puede mucho. También necesitamos recibir su carta. Posiblemente usted ha recibido bendición del programa por muchos años y nunca nos ha escrito. Bueno, bendíganos con su carta. También queremos que usted dé a conocer el programa dentro de sus amigos y hermanos. Y también, si Dios toca su corazón y usted desea compartir una ofrenda misionera con este ministerio, envíela hoy mismo. Le estaremos muy agradecidos y el Dios del cielo le bendecirá. Usted sabe que sale muy caro producir estos programas de televisión, pero queremos continuar en este ministerio porque está bendiciendo toda la América Latina. Alabamos a Dios por eso y le deseamos la paz y la bendición del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!